Un día mientras Povni descansaba, pensó lo siguiente... No es lo mismo pelotas viejas, que unas viejas en pelotas... Ay sí, pero miras esas viejas en pelotas, papo... Ay sí, pero que era rico... ¡Despierta, Povni! ¿Te gustan gruesas? No... ¡Pues a mí me fascinan! La parodia de la asombrosa Chamba Digitán llegó a la meta de un peruano... ...sino que Kenan llegue a un millón de suscriptores... ...haciendo que Leonan lee más motivación para hacer parodias... Pero... las parodias de Leonan dan cringe... ¡Cierra el orto y vámonos a Perú! ¡Ah! Una piel tan blanca como la tuya no es muy común de ver en este lugar... Ay, ponía el tangan... Ay sí, pero que rico... ¿Qué... tú que haces todo eso? Son los panes que te hacen la comunidad... Porno, Povni... Porno... Ay, que enfermos... Pero dejemos la role hacia un lado... ...y mejor te cuento sobre las nuevas aventuras que tendrás en la asombrosa Chamba Digital... ...como el reino diabético... Kinder tratando el suelo... No nos olvidemos de ser sobreexplotados... Y Jack Swenboy, espera un momento, ¿cómo llegó eso ahí? ¿Puedo explicarlo, Povni? Ya perdiste, weón... Pasa de toda la plata, P... Este... ¿pero por qué? Es que ando con Ambrosoli, chucha tu madre... Ya sé cómo lo hacemos en el asombroso Cerro Digital... Mi viejita no me contó de esto sobre Perú... Tu vieja de que le voy a... Pero como te decía, Povni... El asombroso Cerro Digital está lleno de muchos peruanos buenos... ...como estos de acá... Son tan marrones... Pero no te confundas, Povni... Perú pronto controlará a otros países... ...como Chile o Bolivia... ...haciendo que sea potencia mundial... No eres peruano, ¿verdad? Ok... Perdóname, pero ni sé por un momento... Hola a todas las causas... Por fin después de cinco años me gradué como periodista... Ahora por fin podré investigar todos los crímenes que hay en Perú... Parece que lo silenciaron... Y a ella la desaparecieron... Esta parodia no busca ofender y hacer burla a nadie... Este video es solo una crítica y sátira a los problemas de la Latinoamérica actual... Y tengo algo más que decirles... ¡Peluches! Pueden apoyar el proyecto original del asombroso Circo Digital... ...comprendo su mercancía en Sopanina Web... Y también ofrecemos un CD con músicas así bien perronas... ...y no como ese reggaetón colero que escuchan los jóvenes... También tenemos estas figuritas todas bonitas y todas preciosas... ...para las personas mentalmente gestables... ...y mucha, mucha más mercancía original y de buena calidad... ...no como estos peloches piteros del tianguis... ¡Ve, chocha huevón! Y entonces elegé Caosa... ...pero va a ser el chochato madre del mundial del 2025... ...y eso es todo Caosas... Charito, denle like al video... Un momento... ¿En dónde estoy? Cerveza, cerveza... ¡Ah! Estoy en Perú... ¿Cómo no me di cuenta? Estoy en Perú... ¡Sáquenme de Perú! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Mis pequeños chambeadores... ...o mejor dicho... ...mis pequeñas causas... Ese chiste fue muy malo... Espero que les haya gustado la parodia del día de hoy... Y sí, sí, ya sé, ya sé... ¡Leona! La parodia estuvo muy corta... ¡Así como la mía! ¡Pero tranquilo, papus! ¡Pero tranquilas, mamus! ¡Pero tranquilos, motores de lancha! Esta y la otra semana tengo por ahí unos dos o tres videos ya listos para subir... ...entonces no se preocupen... Perdonen por la simplicidad del fondo... ...es que, siéndoles sincero... ...tengo la habitación... ...hecho una caca... ...está muy desordenada... Y sí, por fin llegamos al millón de suscriptores... ¡Por fin! Y bueno, yo sé que quizás esto no sea una celebración tan adecuada... ...pero es porque ya estoy preparando un video... ...estoy preparando el especial a un millón de suscriptores... ...y como su nombre lo dice, el video va a tratar solamente de ese tema... Pero igualmente, muchísimas gracias a todos ustedes... También para las personas que quieren las parodias... ...las personas que vinieron aquí... ...las personas que están suscritas, carajos... ...para las parodias, que les gustan las parodias... Ya estoy trabajando en una nueva que es sobre Hasbin Hotel... ...y les quiero contar un poquito acerca de eso... Planeaba hacer la parodia de la nueva serie de Hasbin Hotel... ...que se estrenó en Amazon Prime... ...pero después de varios intentos y pruebas que he subido en mi canal en privado... ...y YouTube termina o desmonetizándomelo... ...o me termina borrando el video... ...así me termina borrando las pruebas que yo he hecho... ...porque bueno, como ustedes saben... ...la serie está subida en Amazon... ...y entonces... ...creo que YouTube lo identifica como piratería o algo así... ...y pues me tumba el video... ...pero no se preocupen... ...creo que al final y al cabo voy a hacer la parodia... ...pero con el piloto de Hasbin Hotel... ...no era lo que tenía planeado al principio... ...pero va a quedar bien... ...ustedes confíen en mí, mis pequeños chambiadores... ...Leonan, pero sube más tipo de contenido... ...te la pasas subiendo chamba y chamba y chamba aquí... ...y chamba acá allá... ...y chamba para arriba y chamba para abajo... ...por Dios, Leonan, cambia de contenido... ...sí, tranquilo, tranquilo... ...mira, besito... ...besito para que te calmes, carajo... ...los videos que voy a subir la otra semana... ...no son parodias... ...son un poco diferentes... ...entonces... ...creo que va a hacerle bien al canal un poco de variación... ...y por aquí les está dejando el primer episodio... ...de la asombrosa chamba digital... ...y aquí les está dejando el segundo episodio... ...que por alguna razón muchos no lo conocen... ...no saben que ya subí un segundo episodio... ...aquí está el segundo episodio, carajo... ...oom, oom...